¿Cómo llegó, cómo se dio esa oportunidad de ser la voz oficial de uno de los canales muy importantes acá de Colombia? Bueno, la locución siempre me ha gustado por encima de la actuación, porque llevo muchos más años practicando, ejerciéndola, más de 25 años. Comencé en la universidad, regalaba mi voz, pero eso me dio media beca toda la carrera, entonces era una por otras. Entré a la Academia de Arte y Gimnasia de la Autónoma, entré a estudiar locución y al mes terminé dando clases. Porque yo era muy, o sea, siempre he sido una esponja, o sea, siempre en la actuación y en la locución siempre he sido una esponja. Como Spongebob. Yo escuchaba narraciones de fútbol y yo empezaba a imitarla, entonces yo siempre, cuando le ayudo a amigos en la locución, le digo, sé una esponja. Primero copia y después adapta, ¿ya? Entonces yo copiaba y después adaptaba a mi propio estilo. Para lo del canal, llegó, yo estaba grabando el Día de la Suerte y me tocó allá en el canal y conocí a Basile. ¿Alejandro? Ah, pues que, ah, pues que llaman, pues pucha. No, no, el hijo es Salvo. ¿Alejandro? 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 Conocí a ese man costeño, bacán, total. Y yo cuando lo conocí, el primer día, en el 2013, aquí tienes, le dije, eh, no, sí, antes de que alguien, porque esa vaina, papi, esa vaina va en la sangre. Sí, sí, sí. Yo sé que todos enseguida, aquí tienes, enseguida. Ya, ya. ¿Me ganas eso? Entonces, yo lo conocí en ese año y yo cuando lo conocí le dije, yo voy a ser la voz de ese canal. Y me dijo, uy, lo estaban buscando, estaba un chileno que tenía una voz bien bacana que tiene, no tenía ganas de que iba a salirse. Y todo es demostrado porque en el 2014, me llaman un día y me dicen, Mauro, este, que si quieres hacer casting para hacer la voz oficial del canal, le hagale. Yo estaba aquí en Barranquilla y me empezaron a mandar locuciones para hacer casting. Y empecé yo a mandar, a mandar y fueron 120 locutores de Hispanoamérica, ni siquiera de Colombia, Hispanoamérica. Y en ese momento empecé a grabar con Caracol, Tiro de Gracia y la de, pucha, la versión colombiana de la metanfetamina. Metástasis. Metástasis. Estaba grabando esas dos y llego yo, entonces, un día me dice, bueno, cada mes, porque fueron tres meses de casting, cada mes decía, Mauro, quedan 60, Mauro, quedan 30, Mauro, quedan 10, Mauro. Hasta que ya terminé de grabar ese día, yo hice ya tres meses, yo aprendí algo de Mario Rivero, el director, que me decía, cuando hagas un casting, olvídate que lo hiciste. Para que no estés en la cabeza que, pucha, ¿qué van a decir? ¿Será que sí? ¿Será que no? Como cuando tú mandas una joven de vida. ¿Será que sí? ¿Será que no me han llamado ya dos semanas, tres semanas? Una tortura, uno chequeando el celular o el email. Entonces, mierda y en no deseados, nada. Entonces, yo, pero ese día, yo estaba, era mi última escena en Tiro de Gracia. Y yo dije, Dios mío, si es para mí, ábreme esa puerta. Y si no es para mí, ya, ciérrala. Termino de grabar a las 12 del día y, ¡pring!, me entra de una a una llamada. Yo me fui a grabar esa serie y me entra la llamada y me dicen, Mauro, quedan dos. Y estás tú. Casting presencial, o sea, Dios me llevó a grabar a Bogotá y al mismo tiempo me tenía allá porque el casting era en presencial. Ese día, a las 3 de la tarde, en el canal. Y yo de una team me cambié. Yo le dije, ya voy para allá. Me arranqué, almorcé afuerito, esperé, listo, ya voy a entrar. Y entré, había un señor, compadres, saco, corro, pato, ¿no? ¿Sabes? Él estaba vestido como con 3 millones de barras, yo como con 36 mil pesos. Jeans, camiseta, chaquetique, tenis y gorra. Que nunca me, no soy de los, de los, de los Euders elegantes, ¿soy? Y entonces llego yo y entonces dicen, no, que el casting y tal. Entonces el man dice, me imagino que tú vas a hacer el casting conmigo. Y le digo yo, pues, yo vengo a hacer el casting PRCN, compadre, lo que Dios quiera. Y me dicen, te deseo mucha suerte, ¿por qué le vas a necesitar? El man sí tenía tronco de voz. Entonces llega, sale el Pro Tools y dice, ¿quién va a entrar? Por supuesto que yo, y yo. Siga, compadre. Entonces dice el man, Mauricio, sí, ¿va a entrar a escuchar el casting? Y yo le dije, se me pega. ¿Se te qué? Se me pega. Entonces yo le decía por doble, no, yo le decía por doble sentido. Por la voz y que no quiero ser como él. Entonces el man me dice, te entiendo, porque el man venía muy, muy. Ajá, en mi película. Compadre, en mi mente era, yo vengo sin rosca. Me he luchado este casting como el carajo. Este es rosca. Sino que le pusieron un buen gallo para que le gane a alguien bueno. Si la pillé. O sea, no le pusieron cualquier man ahí, sino a alguien bueno. Pero este es de él, decía yo. Este es lo que Dios quiera, decía yo. Cuando sale el man, dice, Mauro, te toca, entra a la cabina. Yo sí puedo entrar. Y el man, siga. Y el man entró. Se me dan tres textos. Y yo, tin, tin, tin. ¿Listo? ¿Listo? Y yo, el capo 3, lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por nuestra tele. Este domingo, Atlético Nacional, Independiente Medellín. Vívelo por Futbolmanía RCN. Estás viendo a continuación. ¿Listo? Que ya le vi la cara al man, de cagado. Que yo dije, estaba ahí en esta tesa. No, vamos a coger. Compadre, ahí estuvimos esperando una hora. Estuvimos esperando una hora porque esos dos audios iban para la junta directiva que estaba reunida arriba con los reduros, con los presidentes. Porque van a escondir a donde su gana. Y estaba reunido arriba y tal. Yo estaba con este man. Este man, pero es que yo, tú trabajas aquí, yo nunca te he escuchado. Y le dije, no, en Barranquilla, papi. Pero, pero, pero. Mauricio, ¿qué? Cújar. Dile. Cújar. Cújar, el que te va a... Es loco, ¿sabes qué? Todavía no tenías esa gorra. No. La que tiene puesta ahora. No. Y se... Papi. Yo no estaba hablando con nadie. Pero cogí el celular para que no me siguiera jodiendo, Marín. Pero claro, no, sí, dame un segundo, me ha... Perdón, perdón. Me fui, compadre, y esperé por allá hasta que ya, y loco, que ya, que pasen. Y ya pasaba donde la, 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 la gerente de In House, que es donde, donde trabajé. Y dice, bueno, fueron tres meses duros, muchas gracias por la actitud, muchas gracias por estar ahí siempre presente, que no sé qué. Y yo le dije, sí. Entonces, vamos a firmar contigo, Mauricio. Canos y Maquinaria. Loco, llegué yo. Loco, miro, miro al mancito, que lo único que hizo fue hacer cara de orto, levantarse y salir de la oficina. Permiso. Y se fue. Y yo le hice allá. Entonces me dijo, ¿cuándo quieres comenzar? Y le dame ocho días para venirme a Barranquilla. Y me dijo, de una. Y comencé en junio de 2014. ¿Cuánto duraste ahí? Seis años. ¿Y por qué te fuiste? Me fueron. La pregunta del millón de dólares. Me fueron. Y el 3 de abril cumplí dos años, preciso de que me hayan llamado a decir que hasta ahí llegó el contrato. ¿Y por qué te fueron? Papi, me llamó el gerente de personal y la gerente de recursos humanos llorando. No entendemos, no sabemos qué pasó. Loco, yo era el presidente del comité de convivencia, yo era el que armaba la recocha desde que llegaba a ese cuarto piso. O sea, yo jodía a todo el mundo. Yo aprendí que el cachaco da la apuñalada por la espalda, pero si tú te adelantas y te lo ganas, él no te va a tocar. Entonces, en esa, en esa, en esa, prepara el pitico. En ese cuarto piso, después del mes, ya casi todos los cachacos decían, bueno, dios. Lento con el pitico, pero sabe que está bien porque estábamos en el clínico digital y de vez en cuando se puede. Sí, 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 y entonces eso fue bacano, que fue una gran familia. A mí una vez me llamaron de un programa de chismes, que siempre buscan la caída, o sea, siempre quieren ese. Sí, nunca el pico. Papi, o sea, ellos, háblame mal de este. Dime algo malo, dime algo feo. Pero, ¿de cuál programa te llamaron? Porque de donde yo estoy, yo no recuerdo. El que es perico donde quieres ver de mi amor. Ese fue Mari Méndez. No, pero ese, ya sé cuál es ese, pero ese no fue. Fue el otro más gordito de los de todos. Entonces me llaman para la entrevista y me dicen, pero tú me imagino que debes odiar a RCN. Me dice así. Y yo le dije, uno no odia a quien ha amado. Y se lo dije así. Y después la llamé y le dije, oye, en la entrevista que dice, no, porque no dijiste nada, te eso para mostrar. Y yo le dije, no lo voy a decir. O sea, no lo voy a decir porque lo bueno de todo es siempre dejar las puertas abiertas. Yo sí tengo esa duda después de dos años, pero se aclaró un poquito. Te llamamos a Reyes. No, no, se aclaró. No, si Gabriel, yo hablé con Gabriel. Tan pronto yo hablé con Gabriel. Porque es que el que me sacó no fue Gabriel Reyes, sino el otro, de Brigard. ¿De Brigard? De Brigard. Es que pasa que yo coincidencialmente, un mes antes de eso, de que me avisaran, un mes antes de empezar a recibir llamadas de un señor que es el Puma, que tiene una voz bacana, pero es un señor ya como Pacheco. O sea, un señor que fue voz de Malboro hace, pucha, en la época de los 70. Y el man me llamaba y decía, oh, pero hablas con el Puma, wow, o sea que tal, mi hijo tal, Mauricio tiene tremenda voz, qué errores que están cometiendo, bueno, sé, ¿cuál error? No, 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 no. Digo, y yo dice, este man, ¿quién es? ¿Quién? ¿Y quién te dio mi número? No, no, tú sabes que era el gremio de los locutores y tal, yo. Bueno, bien, es que quiero hacer un programa, entonces me decía que quería hacer un programa de internet, lo que ya es, lo que fue acá. Un programa, entonces, que por favor le mandara un demo mío, como si fuera un programa mío que yo quisiera hacer para él meterlo en su programación. ¿Qué música te gusta? Y el merengue. Entonces, listo y tal, yo nunca le mandé eso, y le dije, no, papi, gracias. Al mes me sacan esa vaina, me dicen, bueno, gracias, y de la escuela, Mauro, me indemnizaron, ni siquiera se había cumplido el contrato, se cumplió en octubre, o sea, me pagaron para salir. Entonces, yo le dije, listo, papi, gracias. No, no te preocupes, Rafa, y tal, no, nada. O sea, eso no fuiste tú, o sea, si hubiera sido tú, yo sigo, pues, pucha, los años del mundo. Pero, eh, cuando yo salí al mes, coincidencialmente, llegó este señor a ser lado del canal, el que me llamó. El mío. Y él me había contado que él era amigo de Brigada hace 35 años, cuando trabajaron en Gravi, cuando no sé qué, y tal, no sé qué. Y después fue que yo dije, será, la única que veo es que es por ese lado. Que el man era su llave, no estaba haciendo nada, y lo jaló para que me reemplazaran. Llámate a Reyes. No, si yo le escribía a Reyes. Dile que vas de mi parte. Ah, no, no, sí. Y así fue la jugada. El man no gustó porque, porque no era, o sea, el man decía. Se sintió el cambio, la verdad. Canal RCN. Vamos con toda. O sea, era una vaina que no, no era, yo le tenía tono a cada producto. Sí, porque cuando hiciste, por ejemplo, la recreación de la audición, a cada cosa le Eso fue lo que me hizo ganar. Porque el otro man tenía tronco de voz. Pero siempre. Pero era. Monóton. Algo plano. Es lo que pasa en el otro canal. Claro. Es la misma voz para todo. Para todo. Pero es que una voz no es la que le da rating a un canal. Es correcto. O sea, el canal le da rating son sus producciones. Sí. La misma, la señora que me recibió, Pia, que era la directora de In House, llorando también me dijo. Porque yo en el chat que teníamos en In House, le dijo, señores y señores, me acaban de echar. Muchísimas gracias por todo. Los quiero mucho. Voy a estar repartiendo el primer piso. Tremenda despedida. Entonces, ella sí me llamó, me escribió y me dijo que no sabía, o sea, que pasaba, que no sé qué. Después llegó otro mansito, después de este señor que lo sacaron, llegó otro mansito y tampoco les dio. Y ahora está otro que fue vos, del otro canal. Suena igualito. Sí, 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 sí. Entonces, ¿no? Pues ahí dejé mi gente, mi familia, porque hay mucha gente bonita en el canal.